Los conflictos hay que pasarlos. Entonces, ¿cómo vamos a pasar este? Pues uno de los componentes de la pareja se va a tumbar en el suelo boca arriba, de esta forma. ¿Vale? Es sencillo. Si digo tumbado boca arriba, creo que te explico lo que voy a decir. Bien, tú con trincancia tienes que intentar darte la vuelta, como si fuese una pandemia. ¿De acuerdo? ¿Hay algún voluntario voluntario que te va a dar la vuelta? ¿Sí? No, no, no funciona nada. No, no, no funciona nada. y 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 Nos vamos a hacer dos turnos en los que uno de la pareja está loca anima y el otro tiene que darle la vuelta y viceversa, ¿de acuerdo? Luego volverá la primera pareja otra vez a estar loca anima y otra vez dos veces cada una, ¿de acuerdo? Por lo tanto habrá cuatro pitidos. Nos situamos ya, el Felipe nos da con carrera, esta es una de los que se van bien posible. Gracias por ver. Ya, ¿preparadas? Tengo que entrar, ¿eh? Tengo que entrar aquí, ¿eh? Primer pitido, le das la vuelta en esta boca arriba. Si consigue la vuelta, le dejas que se ponga otra vez, boca arriba y hasta que vuelva a tirar. Y entonces cambia, ¿de acuerdo? ¿Preparados? ¡Gracias! 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 ¡Lo han presentado la secundaria de trabajo! ¡Y ahora vienen en serio! ¡En serio! ¡Venga! ¡Estamos en el momento ágil de esa vuelta! ¡Ese es el grupo de armen! ¡Ya! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.